Buena gente, ¿cómo están? Ante todo, arriba gimnasia siempre Vámoslo Se viene el clásico El domingo 19.30 horas, tardecito Lindo para meter una buena previa Pero hay que entrar temprano No entremos muy sobre la hora Porque van a estar buscando quilombos seguro Para que se arme algo Van a cerrar las puertas antes Como dijeron, como siempre Empañando la fiesta nuestra Así que entremos con tiempo tranquilos Y a tratar de ganar el clásico Estaba viendo varios cambios de Madelon En la defensa, en la mitad de la gancha Arriba Como quien dice, pateó el tablero Sarri Cabral Creo que entra Felipe Sánchez para hacer la saga Y correrlo a canto de lateral izquierdo Con doble 5, Sarabia y Uruguayo Rodríguez Tirándolo sueltito a De Blasis Los dos puntas volantes A Baldo Benja Para cerrar como a Mini de 9 Me gusta No sé cómo nos irá con esta formación Pero yo creo que este es el equipo Esta es la idea Y al Uruguayo si le falta A Rodríguez Hay que mandarle partidos y partidos Para que se vaya haciendo Porque desde el banco Y jugando 15 minutos, 20 o nada No vamos a terminar nunca De conocerlo como un juego Y gimnasia en la mitad de la cancha Falla en lo que es la recuperación Con Con Sarabia y Dos mosquitos Con Sarabia y Y De Blasis solo Así que si tal doble 5 De Blasis enganche Me gusta más Para tener un poquito más de juego Y ponerle pelotas entrecortadas A Baldo y a Benja Así que bueno Nada Estaremos haciendo previa En las adyacencias del estadio Espero que sea una fiesta Espero que ganemos Luego del partido Vamos a estar haciendo El El comentario De lo que Me pareció a mi Con ustedes Charlándolo Como siempre Nada A esperar el clásico nomás Tranquilos Y con una fiesta Como siempre Contentos y con alegría Como siempre Como todos los triperos Tengo cara cansada Porque venimos de mucha Mucha joda tripera Así que descansar un poco Y el domingo hay que estar A full Vamos luego Siempre Boculosita acá Vámoslo